Estos son los 5 cerebrares con 1000 GB o 1 TB de memoria interna más económicos. El número 3 es el más barato. En primer lugar tenemos el Realme GT Neo 5, que destaca por su increíble carga rápida de 240 W. Con toda esa potencia, su batería de 4500 mAh carga completamente en solo 10 minutos. Además de eso, cuenta con el potente procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1, emparejado con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su cámara principal de 50 megapíxeles tiene estabilización de imagen óptica. Dicho de otro modo, toma fotos y graba videos de buena calidad y nitidez. Su pantalla de 6.74 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 144 Hz de fluidez. En los demás aspectos relevantes, posee altavoces con sonido de alta resolución, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC y puerto infrarrojo. Su valor oscila a los 636 dólares. Como segunda opción tenemos el Realme GT Neo 5 SE, que viene con el potente Snapdragon 7 Plus Gen 2, emparejado con 16 GB de RAM. Su cámara principal es de 64 megapíxeles. Sin embargo, no tiene estabilización de imagen óptica. Al igual que el Realme GT Neo 5, tiene una pantalla Full HD Plus de 6.74 pulgadas con 144 Hz de fluidez. Asimismo, tiene altavoces con sonido de alta resolución, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC y una batería de 5500 mAh que admite 100 W de carga rápida. Su valor oscila a los 449 dólares. Antes de conocer el celular más económico de esta lista, sígueme o suscríbete para estar al tanto sobre los nuevos celulares que llegan los próximos días. El número 3 de esta lista es el Samsung Galaxy S10 Plus, que destaca por su pantalla súper nítida con protección de Gorilla Glass 6. Asimismo, destaca por su doble cámara frontal y sus tres cámaras posteriores. Tanto la cámara principal como la cámara telefoto tienen estabilización de imagen óptica. En cuanto a la potencia, dispone del Snapdragon 855 o el Exynos 9820, emparejado con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Expandible hasta 512 GB mediante microSD. En los demás aspectos, tiene altavoces estéreo, jack para auriculares, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, certificación IP68 y Wi-Fi 6. Su batería de 4000 cian miliamperios admite 15 W de carga, tanto por cable como inalámbricamente. Su valor oscila a los $340 dólares. Cabe mencionar que la tienda que vende este Samsung S10 Plus no acepta pagos mediante Paypal. Como cuarta opción, tenemos el Nubia Z50, que cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 2, emparejado con 1 TB de almacenamiento y 16 GB de RAM. Asimismo, tiene una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y una cámara ultraangular de 50 megapíxeles. Su pantalla curva de 6.67 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 120 Hz de fluidez. En los demás aspectos, tiene altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, Wi-Fi 6 mejorado y una batería de 5000 miliamperios con 80 W de carga rápida. Su valor oscila a los $850 dólares. La quinta opción es el Nubia Z50 Ultra, que se diferencia del Nubia Z50 por tener una pantalla completa sin perforaciones. Al mismo tiempo, se asemeja por tener el potente Snapdragon 8 Gen 2, sinergizado con 16 GB de RAM. Para la escena fotográfica, dispone de tres cámaras posteriores. Tanto la cámara principal como la cámara telefoto son de 64 megapíxeles con estabilización de imagen óptica. Mientras que la cámara ultraangular es de 50 megapíxeles. La cámara telefoto admite zoom óptico de tres aumentos. Su pantalla Full HD Plus de 6.8 pulgadas admite 120 Hz de fluidez. En los demás aspectos relevantes, posee altavoces con sonido de alta resolución, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, Wi-Fi 6 mejorado y una batería de 5000 miliamperios con 80 W de carga rápida. Su valor oscila a los 973 dólares. Como bonus de esta lista, tenemos el ZTE Axon 40 Ultra, que destaca por su triple cámara posterior de 64 megapíxeles. Tanto la cámara principal como la cámara telefoto tienen estabilización de imagen óptica. La cámara telefoto admite zoom óptico de 3.5x. En términos de potencia, cuenta con el Snapdragon 8 Gen 1, emparejado con 16 GB de RAM. Su pantalla curva de 6.8 pulgadas tiene una resolución Full HD Plus y 120 Hz de fluidez. En los demás aspectos, tiene altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC, Wi-Fi 6 mejorado y una batería de 5000 miliamperios con 65 W de carga rápida. Su valor oscila a los 940 dólares. Cabe mencionar que los precios que mencioné de cada celular corresponden a la versión con 1 TB de almacenamiento. Sin embargo, todos ellos están disponibles en versiones con menos RAM y menos almacenamiento. Por lo tanto, puedes encontrarlos con precios mucho más accesibles. En síntesis, los celulares con mejor cámara de esta lista son el ZTE Axon 40 Ultra, Nubia Z50 Ultra, Nubia Z50 Ultra, Nubia Z50, Samsung S10 Plus y el Realme GT Neo 5. Mientras que los más potentes son el Nubia Z50 Ultra, Nubia Z50, Realme GT Neo 5, Realme GT Neo 5 SE y el ZTE Axon 40 Ultra, en el orden correspondiente. Gracias por estar aquí. ¿Cuál de los celulares de esta lista te parece el más interesante? ¿O qué otro celular debería incluir en esta lista? Hazme saber en los comentarios. Por otra parte, te sugiero conocer el celular más barato con el potente Snapdragon 8G 2 o el celular ficticio de Tesla. Los puedes ver tocando la notificación que aparece en dirección de la flecha o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. ¡Gracias!